Bueno, hacemos un jueguecito, ¿sí? Venga, va. Si yo te digo, por ejemplo, dime, párate, yo me detengo. Para. Ahí tan prontito. Y ahora dime si quieres una, dos, tres o cuatro. Cuatro. Cuatro, pues la dejamos por acá, porque vas a ver lo que va a suceder ahora entre esas cuatro cartes, lo que hagas ahora y decidas ahora, verás. Yo voy a hacer así, y de nuevo dime párate, yo me paro. Para. Ahí. Ya está hecho, no te lo vas a creer. Mira, cuenta cuántas cartas hay aquí en la mesa. No en la baraja, sino en la mesa. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. ¿Cierto? Cierto. Pues no me preguntes por qué, pero si aquí hay diez cartas, mira esas cuatro cartas de acá. Es un diez. Es otro diez. Es otro diez. Mira la carilla que pones, tú no lo crees. No lo creo. Pero si yo te dijera, dime, para rápidamente. Para. Hombre, eso es rapidísimo. Bueno, cuenta cuántas hay ahora. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siete. Siete. Siete, sí. Siete. Bueno, te lo vas a creer. Pero si ahora hay siete, los que antes eran dieces. No. Cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan. Y en las cartas.